Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el pasado lunes, primero de febrero, se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, durante la cual se acordó instituir dos efemérides. En primer lugar, se aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el nueve de mayo como el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, reafirmando con ello el compromiso del Congreso de la Unión para que las mujeres mexicanas accedan a los cuidados adecuados durante el embarazo y para que sus partos sean supervisados por personal médico. Además, consideramos que eventos como la recién propagación del virus Zika y su transmisión de madre a hijo han subrayado la relevancia de fomentar el cuidado materno y perinatal. Asimismo, coincidimos con la necesidad de reforzar los mecanismos para sensibilizar a la población de la importancia de asegurar todos estos cuidados. A pesar de que los trabajos en este tema deben ser permanentes y perseverantes, es inminentemente necesario dedicar en específico una fecha anual que nos recuerde y nos comprometa cada vez más, no sólo como actores políticos, sino como sociedad, a fomentar la cultura de la salud materna y perinatal. Una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en esta materia. Por otra parte, compañeras y compañeros, se aprobó la iniciativa, el decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año Día Nacional del Urbanista, reconociendo la importancia de estos especialistas con la sociedad y la contribución que realizan al desarrollo planificado de cada una de las ciudades con la protección al patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico de todo México. El vocablo urbano deriva de las raíces latinas urbis, que significan la ciudad. Históricamente el vocablo toma su origen con relación a la ciudad urb de la civilización sumeria de la Baja Mesopotamia. Mediante esta conmemoración se exalta el conocimiento y las habilidades de los urbanistas, necesario para hacer realidad el derecho a la ciudad, reconocido en la Carta Mundial por el derecho a la ciudad que promovió la organización de las Naciones Unidas. El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Es por eso que reconocemos las y los integrantes de la comisión que la función social de estos especialistas resulta fundamental para dar cabal cumplimiento a este derecho. Así, al declarar el 8 de noviembre como Día Nacional del Urbanista Mexicano, se reafirma nuestra convicción de participar en la búsqueda de soluciones inteligentes que en el ámbito del desarrollo urbano hacen más incluyente a nuestras ciudades, más habitables y sirve para equilibrar el crecimiento de su productividad con el disfrute común de los espacios públicos y por supuesto al asumir la sustentabilidad como una condición necesaria y una responsabilidad que nos incluye a todos los ciudadanos. Por ello, es necesario que cada año se recuerde la importancia de generar mejores condiciones de vida en las ciudades como recordatorio de la vida en sociedad que queremos en el mediano y largo plazo. Por las anteriores consideraciones, compañeras y compañeros, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a su consideración los asuntos antes señalados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Lagos.